¿Cuáles son los sistemas de riego que se están usando en parte, pero todavía no se implementan totalmente a nivel de productores? Estos sistemas son, por supuesto, por riego por superficie, que ocupan un 70% de los cultivos que hay y también de la zona cuyo. Entonces, todos estos elementos ayudan a mejorar la distribución del agua en cabecera. Además, mostramos algunas formas de aforo. La importancia es hacer transferencias para que adopten, y sobre todo en épocas de escasez de agua. En realidad son sistemas bastante económicos de adoptarlos. Hemos hablado de, simplemente, tubos que atraviesan bordos, sifones para riego, de costo bastante económico, y algo un poco más elevado, pero todavía podríamos decir que es económico, son las mangas de riego con ventanas. Estos sistemas pueden adoptarse para todo tipo de cultivo. Si hablamos acá en Cuyo, vid de mesa, vid fina, olivos, frutales, horticultura, inclusive para la habilitación de tierras, lavado de suelos salinos, etc. Los principales beneficios son el ahorro de agua, es decir que se puede lograr aumentar la superficie a cultivar, y en general ahorra mucho la mano de obra.